Así es, amanecemos en el Hospital Victorino Santaella de los Teques, que es justamente uno de los centros de salud en los que están siendo atendidos los tres menores que resultaron lesionados en este lamentable accidente. Una de las niñas se encuentra acá y va a ser intervenida quirúrgicamente por presentar fractura en sus piernas. Otra niña se encuentra recluida en el Hospital Pérez Carreño con politraumatismo, al igual que un tercer niño que fue trasladado hacia una clínica privada. En este suceso falleció el señor Juan Hernández, de 64 años de edad, quien era funcionario de la Alcaldía de Carrizales y su hija, Ambali Hernández, de 24 años de edad. Hasta ahora se presume que un desperfecto mecánico en la camioneta en la que viajaban hizo que perdieran el control y se estrellaran contra una defensa.